Música Bueno, final de la práctica nos encontramos con Kevin Itabel, una de las incorporaciones de camioneros. ¿Cómo vienen trabajando esta pretemporada? Muy bien, la verdad, como les estaba comentando recién, me encontré con un club, la verdad, muy ordenado, con unas instalaciones impresionantes, contento, obviamente, porque la verdad necesitaba esto, y bueno, hace una semanita, diez días que arrancamos, el profe, la verdad, le está metiendo bastante duro, con el tema gimnasio, con el tema pasadas, más lo aeróbico que lo futbolístico todavía, así que bueno, contento y metiéndole duro. ¿Cómo te ha recibido el grupo? Excelente, la verdad, me encontré con un grupo de personas increíbles, me han recibido de la mejor manera, me hicieron sentir parte de ellos desde el día uno, así que bueno, eso te da mucha confianza, te da mucha tranquilidad para el día a día, trabajar con motivación, con positivismo, así que bueno, como te dije recién, contento e intentando aprovechar esta pretemporada, que es lo que te va a dar el resto físico para todo el año. ¿Cómo crees que vas a llegar para el primero de septiembre, que empieza el campeonato? Bien, bien, la verdad que falta bastante tiempo, tenemos pactada la pretemporada de Mar del Plata el 6 de agosto, así que ahora estamos en la etapa de adaptación al cuerpo, así que bueno, con todo, mentalizado, la verdad que tengo muchas ganas ya de que llegue el primer partido, hace mucho que no juego, tengo ganas de adaptarme rápido al grupo y obviamente aportar lo que tengo para que podamos lograr el objetivo. ¿Qué va a ser una buena temporada para Kevin Itabel? Ascender con camioneros. Bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes.